hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a abrir mi álbum favorito de Katy Perry que es nada más y nada menos que Prism amigos Prism es mi álbum favorito de Katy Perry y al fin conseguí esta edición amigos la edición sign back que trae un CD deluxe con canciones adicionales y que promete tener un bucle de 64 páginas y además algunas cositas extra que más adelante les voy a mostrar así es que acompáñenme a abrir este magnífico y favorito álbum de Katy Perry y aquí la tenemos amigos la edición sign pack de Katy Perry su álbum Prism vean cómo brilla tan bonito aquí bajo la luz es uno de los detalles que más me gusta de esta edición nos viene el sticker suelto para que nosotros lo pongamos en donde se nos dé la gana en el álbum también brilla demasiado amigos aquí en la luz y bueno nos dice que trae 16 canciones incluidas roar que nos trae un bucle de 64 páginas este lo llaman la Katy magazine este trae unos tatuajes temporales y decoración para ponértelo en las uñas para decorarte tus uñas está súper padre todo lo que viene dentro y pues ya amigos vamos a abrirlo vamos a poner este por aquí por un ladito la portada la contraportada nos viene el tracklist digo de igual manera así en forma de triángulo y les voy a leer pues el tracklist para que sepan qué canciones vienen aquí empezamos con la canción número uno que es roar seguida de legendary lovers birthday walking on air unconditionally dark horse beat you see this is how we do international smile ghost love me this moment dog or rainbow by the grace of god spiritual it takes two y la última canción es sus urbaros la edición de lujo amigos vamos a abrirla y aquí está amigos el cd viene protegido con esta bolsita viene así como si fuera un sobre esto de aquí lo pueden apreciar y el álbum amigos vamos a sacarlo esta bolsita nada más para para que lo vean es idéntico idéntico al la versión estándar pero pues obviamente trae más canciones me encanta me encanta amigos que todo brille me gusta muchísimo vamos a ponerlo por aquí y vamos a empezar a ver el bucler amigos la katie magazine y está una definición de lo que es prism me recuerda muchísimo al álbum de mariah carey emancipation of mimi que nos viene también lo que significa emancipation y pues lo que el significado que la katie april son también así se me olvidaba decirles tiene este detalle esta edición es parte de una tirada de esta edición del álbum que tiene este detalle es viene de fábrica no crean que yo lo corte a propósito que pasó un accidente no amigos así venía lamentablemente pero pues no afecta mucho amigos o sea me conforme vayamos avanzando en el buclet le van a ir perdiendo la atención a eso a ese detalle y está como una especie de menú illuminations en el reflectivo free y las letras de prism comenzamos con las imágenes es un photoshoot que me gusta mucho aquí está intercalando imágenes con o sea fotos de ella con imágenes de plantas de flores de paisajes es como muy muy floral está está este bucle este el arte de la del álbum es como muy muy campestre esta imagen me recuerda mucho a la katie de 2008 por ahí un poquito más ruba más este rebelde i love history nos vienen pues varias cosas hay que o sea viene mucha información detalle de lo que significa el álbum para ella el proceso de creación todos los elementos que ella tomó en cuenta para para hacer este álbum después como una revista pequeña como con mi entrevista aquí y acerca de este álbum sonido de las olas espero no voy muy rápido amigos este por si quieren leer más a detalle lo que viene pues lo puedan hacer me gustan mucho estas imágenes donde ella está en el campo muchísimo muchísimo cuando estás en el lugar correcto en la vida el teléfono es más gratis así es amigos el prism está muy influenciado por los 90 aquí se pueden dar cuenta en en los outfits de katie perry my fashion is a cell phone claro que sí i love vintage es muy vintage también este álbum it's a prison beach song it's either very personal or just pure prismatic phone y nos vienen ya las letras de las canciones is the roar legendary lovers bird day walking on air mi canción favorita por siempre eternamente de katie perry unconditionally dark horse una de las canciones más padres del álbum más potentes dice we do esta canción quien no la conoce amigos y aquí no le gusta yo no conozco a alguien que no le gusta hasta el momento y me gusta mucho international smile gas es un álbum muy muy alegre amigos también tiene sus momentos de reflexión melancólicos moment double rainbow esta canción para mí su medio tiempo que está muy preciosa me encanta la letra las armonías y todo está padrísima by the grace of card y esto y textum es la última canción i love friendship un girasol muy representativo también de la era prism road rules aquí ya nos vienen los créditos de las canciones de los fotógrafos maquillistas listas etcétera y el agradecimiento de que el perry thank you all i couldn't have done it without you y por aquí en esta partecita y la última hoja de la del bucle de la pequeña revista i love telling my story my journey is still very new but this time there's a lot of lights shining through my music si amigos la música de katie perry nos pone muy de buenas nos da luz a nuestros días cuando a veces no tenemos un buen día y pues vamos a ver todo lo demás que trae por aquí así para que no vean y todos a sorpresa creo que ya vieron la mayoría bueno la última la contraportada es nada más este un poquito de lo que viene nos viene una muestra de perfume de katie perry nos viene un poquito de lo que es este y ya amigos eso es todo lo que conforma el la edición sign pack en cuanto al bucle portada y contraportada ahora si vamos a enseñar les voy a enseñar lo poquito que viene viene esto es una de mis partes favoritas son semillas para que ustedes las siembren amigos y crezca una plantita muy muy bonita la cuiden mucho viene así muy adorable en este empaque para que las las semillas pues no broten la parte de atrás dice plant this prism spray the light plantemos este prism este triángulo y eh spray the light es como hay que regar la luz así que está muy padre se me hace muy 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 buen detalle es lo de lo que más me gusta otra cosa que nos viene que ya les había comentado es una muestra de perfume killer queen de katie perry aquí está tú lo desprendes y es una muestra de perfume obviamente aquí se va a quedar como como casi todas las cosas extras que vienen en los alums como los stickers y así yo nunca los pego en ningún lado siempre los dejo en su lugar dentro del alum y cuando los quiero ver los saco los aprecio y ya amigos aquí así me gusta a mí y no se vale juzgar ok nos venían como decía en el sticker eh adornos para las uñas y aquí están con eso ustedes se pueden decorar sus uñas y les quedan padrísimas de la era de prism y también están intactas ya saben nos vienen estos stickers son stickers ah no son los los tatuajes temporales por eso están al revés son tatuajes temporales también el logo de prism una fresita y un caramelito y aquí también se van a quedar amigos menos que un día me peguen a lo que eres me lo quiera poner pero no creo y el último pero no menos importante un parche amigos un parche para que se lo pongan en donde quieran en su chamarra favorita en una playera en un pantalón en un short en su mochila en donde ustedes quieran pueden pegar este este parche va cosido y está muy bonito a mí me gusta muchísimo este logotipo de prism por ahí hemos impreso este logotipo para traerlo en stickers detrás del teléfono y se ve muy muy padre nos gusta mucho y eso es todo amigos esto es todo lo que trae esta bellísima edición de prism sign pack que yo les recomiendo mucho si les gusta mucho este álbum si tienen la oportunidad de comprarlo conseguirlo háganlo amigos vale mucho la pena la información que trae dentro es muy entretenida y te te hace entender todavía más el proceso creativo del álbum qué significa para Katie e incluso tú vas a apreciar más el álbum qué es lo que me pasó a mí a mí me gusta muchísimo este álbum y pues esta es mi edición favorita amigos qué les parece y pues nada amigos hasta aquí el unboxing de prism edición sign pack está padrísimo todas las imágenes de esta era están impactantes amigos me encanta mucho la estética que tiene el álbum esta edición está muy muy bonita creo que es la mejor de todas y después de esta creo que me gusta una edición que está como en holográfico que es este digipack pero esta amigos es superior y pues espero que les haya gustado igual que a mí ya saben que yo no puedo terminar un video sin decirle mis 5 canciones favoritas de cada álbum para este álbum mis canciones favoritas son Double Rainbow This Is How We Do Walking On Air Dark Horse y por último nos vamos a quedar con Legendary Lovers amigos esas son mis 5 canciones favoritas del álbum mi canción favorita de Katy Perry es Walking On Air mi canción favorita de toda su discografía y pues viene obvio dentro de Prism y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este video los invito a suscribirse si no se han suscrito a que me regalen un like a este video a que compartan a que visiten el canal y chequen todos los videos que tengo tengo diferentes videos de diferentes artistas y pues yo estoy seguro que más de alguno les tiene que gustar amigos y también en la cajita de descripción aquí debajo voy a dejar mis redes sociales para que también me sigan por ahí estoy compartiendo contenido más que nada en Instagram para que vayan y no se pierdan ninguna publicación y pues nada amigos de nuevo muchísimas gracias a todos por ver este video y nos vemos hasta la próxima chao chau Gracias.